Amigos y seguidores, estamos con Gabriel Díaz, es uno de los directivos de Victoria y están lanzando una nueva campaña Nuestro Espíritu. Va con todo. ¿De qué trata mi estimado Gabriel? Pues nuestro espíritu justo hablaba de eso, de la definición de lo que nosotros como marca creemos que es la esencia de la mexicanidad, que es la fuerza, la familia, es nuestra tradición, es nuestra cultura. Y hoy quisimos enmarcar todo esto bajo la historia de la leyenda de la diosa de la luna, que se cuenta, fue la que tejió México y que hace que todos estemos conectados con el hilo de la vida. Oye, Yalitza Paricio va a ser la vocera oficial. ¿Cómo es que la eligieron? Fíjate que fue una historia bien interesante porque se fue dando. Llegó a sus manos el proyecto y originalmente ella solo iba a ser como parte de la amplificación. Y trabajando en conjunto fue que dijimos, oye, ¿no te gustaría hacer la narración de esta historia? Y me parece como algo muy bonito, muy icónico porque el espíritu del comercial es eso, ¿no? El tema de unidos hacemos cosas más grandes, más bonitas, más fuertes como un telar. Y esa fue también la manera en que todo se armó para que Yalitza fuera hoy la voz de esta campaña. Oye, ¿y esta campaña qué es lo que va a enaltecer, qué es lo que va a resaltar, Gabriel? Nuestra tradición, nuestra comida, nuestra cultura y en especial nuestra gente. Pues muchas felicidades, ¿algún comentario final que tengas? No, creo que lo importante es, como les decía, hoy Cerveza Victoria cree que somos como hilos. Pero un hilo solo no es nada hasta que está acompañado de muchos más. Entonces, me encantaría que todos se queden con esa reflexión. Gracias por acompañarnos hoy. Enhorabuena y mucho éxito. Felicidades, Gabriel. Fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!